Papi, papi, papi chulo, papi, 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 ven a mi Trujero, te gusta el, te traigo el, y Lorna a ti te encanta el, que rico el, sabroso Y a ti te va a encantar el, te gusta el, te traigo el, y Lorna a ti te encanta el, que rico el, sabroso